Gilberto en mitad de su show se va para atrás y dura como dos minutos. Allá en Colombia, cuando tú haces eso, la gente, todo el mundo... ¡Hey! ¡Música! ¡Canten! ¿Qué tal? Cuando sale Gilberto de nuevo, quiero felicitar a Gamal por haber hecho un gran show. Te vi, vas a romper, vas a hacer la próxima estrella de Colombia. Y yo estaba ahí en el palco, el man me estaba ahí viendo. Y aparte, ¿quién te lo dice? ¿No? Gilberto Santa Rosa. Imagino que tú querías... Maestro, maestro. Oye, quedé adonado. O sea, yo dije, aquí ya están pasando cosas buenas, porque después de eso me llama Dakis y me dice... Bro, rompiste, yo confiaba en tu talento, te quiero meter a Anuel y Karol G. En Anuel y Karol G yo iba a abrir. Me acuerdo de lo que hizo Maluma, de lo que hizo ya, tal, 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 tal. Como te digo, cogí lo bueno, deseché lo malo. Cuando me bajo, todo el mundo es locura, locura, Gamal, que tal, tal, tal. Entre esas personas que me felicitan están Dakis y Carlos Padilla. Yo personalmente, como se veían, no sabía. Yo sabía los nombres, más no personalmente. Entonces cuando se acercan ellos, yo dije, ah, bueno, personal reconociendo el talento. En verdad me fue bien, gracias por reconocerlo, tal, mi bro, tin. Y cuando me volteo, me hace así Dakis y me dice, tú no sabes quiénes somos nosotros. Tío. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. Primero la dama. Que el amanece. Que el amanece. Que el amanece. Uy, veo acá rostro de, rostro de. Una babasa. ¿Una babasa? Sí. ¿Tú tienes otro abrazo? ¡Ape! ¿Para que realmente vean, mi amor? Uy, mi amor, a ti, a ti te abrazo. A ti te abrazo. Ya, ya, ya. ¿Tú tienes emociones porque después tu padrino se pone nervioso? Sí, correcto. Ese soy yo. Ese soy yo. El nerviosito. El nerviosito. Oye, te he extrañado, ¿eh? He extrañado estar acá, creo, ¿no? O sea, he extrañado estar acá. O sea, necesitaba este momento de habla. Ay, carajo, casi la cago. ¿Qué vas a decir? Como siempre. Está mal. ¿Qué pasa? ¿Estás con la pata en alto? No, mi amor. No, mi amor. ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno. Ahí se creó como una tensión entre los dos, ¿no? Como que, ay, este huevo no se da cuenta. Ella está pesada, que no sé qué. Entonces. Es que te peleaste sola. Me peleé sola. Me bajé y dije, ya, pues ya, si no quieres, no quieres. Y después, ¿qué? ¿No quiero qué? No me enteré. Comiendo su papita. Comiendo su papita. Y dije, ya, bueno. Y en eso, voy abajo. No podía dormir, no podía dormir, no podía dormir. Y en eso, subo, calladita, así. Como que, ¿no? Tratando de jalarlo. Hago así. Ya te vas a dormir. ¡Puta madre, huevona! ¡Me has matado del susto! Y yo, ¿qué te pasa? Aparte, estabas todo despeinada. Y estaba viendo, creo que Black Mirror, una hueá así. Y yo, o sea, Literalmente creo que dio O sea, la momia Juanita Sin calzón. No me lo quiso decir, tartamudeaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar Cuéntame más Por esa lengua te la voy a jalar Escúpelo ya Escúpelo ya Esto es La Lengua Auspiciado por Cambista La casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio Samsung Pinturas Color El poder del cambio Vas a estar chupando limón No, estoy escúpelo ya Estás escupiendo Claro, pichón ¿Cómo estás? A mí en Chivolo Mis patas hacíamos concursos de escupir Y era muy malo No podía cargar el flemón Para tirarlo con distancia ¡Qué asco! Tenía un pata que era profesional Le habían salido Pollo Puta, felizmente no te conocí en esa época de Pavo ¡Vamos a escupir! ¿Quién escupe más lejos gana? Los hombres tenemos etapas de Más que Pavo Diría que era hiper infantil O sea ¿Cuántos años tenías? Eras puber ¿Esa edad es puber? 13 No, menos Menos ¿10? Sí, 10 9 ¡Qué asco! Pero eso es un juego bien masculino infantil Hay peores, ¿ah? No, no Hay otros que juegan No, no, no Ahí nomás, ahí nomás Yo me acuerdo Claro, claro ¿Quién pega el boquillo más lejos? Too much information for me Así es la juventud No, ya, ya Tengo dos hijos hombres Otra vez Ay, Maquita, mi amor Dale su comida Ya Bueno ¿Qué jugaba yo en la adolescencia? No me acuerdo O entrando a la adolescencia Tú estabas en colegio de monjas, ¿no? Oh Oh Todo era pecado ¡Mierda, pecadora! ¿Has visto ese? Acabo de ver hace poco Un, este Una señora que dice Que hay risa de pecadora Que una señorita se debe reír Como Y la pecadora se ríe Golosa, golosa Toda golosa Yo soy re contra pecadora Entonces No, pero sí, pues Obviamente Los juegos de los adolescentes O sea, del niño Que esté entrando A la adolescencia Todas las hormonas revueltas Es diferente Bueno Yo me acuerdo De hecho Que O sea, mi hermana Si ustedes vieran a mi hermana A ver, yo les voy a explicar una cosa Sor Jimena Sor Jimena Ave María Purísima Si me quedo concebido O sea La amo Es una señorita O sea Una señora Bueno, ahora sí Ahora una señora casada Con tres hijos Pero si tú no lo habías visto A la adolescencia Darks Bocanera Hacía concursos de chanchos ¿Jimena? Jimena Hacía concursos de chanchos ¿Quién? ¿Era media emo? ¿Emo o punk? Punk es un poco más así como No, no, no Su grupo favorito era Nirvana Pero eso es más grunge que punk Eso no es punk Bueno, no sé Punk en esa época era Offspring ¿Cuál? Bling 182 Bling 182 Sí, sí Pero no O sea, mi hermana como que ha pasado A ver, les voy a poner un poquito el contexto Los psychos Si te quieres ir más atrás Y ya Hola 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 68 ¿No? Ya bueno Este Pero sí, hacía concursos de chanchos Mi hermana me va a matar Sí, la estás quemando hace rato Y no sé por qué gratis Pero ella ganaba Ella ganaba Mira, en la playa le hicieron la loca Y como yo era la hermana de la loca La loquita Entonces ahora que me encuentro con la gente de la playa Que no veo hace millones de años Loquita Y yo Pero a ti se alucinó que te hayan dicho loquita Jimena, no alucinó que le hayan dicho loca A mí me decían enfermo Ese es mi chapa Bueno, hasta ahora Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Chino 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 como Para mí Vamos a explicar que no sea chiste interno entre los tres Porque hay gente que lo está viendo Ya, manda Mira Imagínate lo más grosero Asqueroso Pornográfico Lo tengo que decir Pornográfico Porque ahí está el humor Porque tu reacción es como Oye ya, vamos a comprar Entonces necesitas jamón Necesitas jabón Necesitas, no sé Un poco de arroz Y pa, te meten una porno ahí Entonces es como que te choca Y ahí me genera mucha risa A mí eso La cara Se ríe como la hiena Del reilón Literal Tengo problemas Por eso voy al psicólogo Por eso voy a terapia Y por eso le dicen el enfermo De chivolo me decían enfermo Pero es que Sí, bueno Bueno, hace tiempo no No Viníamos aquí, ¿no? Hace mucho tiempo O sea, lo que pasa es que hemos venido con Gustavo Que ha sido la última vez que hemos estado juntos Pero todo era alrededor de pediatría, ¿no? Porque es un pediatra súper capo Me encantó la recepción que tuvo ese programa Sí, sí Yo creo que hemos sacado un montón de De tabús De miedos De preguntas De dudas Que la mayoría de las mamás tenemos Y que todos los días nos consultamos Si lo hacemos bien Si lo hacemos mal Nos comparamos Una mierda Pero sobre todo me gustó Antes de entrar ese tema de la culpa Que creo que lo tienes ahí Con ganas de contarnos algo Por eso Sí ¿Sabes qué me gustó? Que yo siento que Que lo que hemos construido en la lengua Y voy a ser un poquito poco humilde Me vale ver Dilo ¿Sabes qué, Jesús? Te lo voy a decir Espérate, espérate, espérate Te voy a ser un poco humilde Y me parece que En la mezcla que tenemos Hay programas que realmente son De mucho contenido de valor O sea De valor no quiero decir como Culturoso No, no Sino de valor Que te sirve Que lo puedes agarrar Y que dices Amán, ya esto funciona así Y me puede mejorar la vida Y eso a mí me da Un montón de orgullo Porque cuando empezamos este proyecto Hace dos años Y hace cinco con la banca Tal vez más con la lengua La idea era Efectivamente Inspirar A que la gente Agarre su cámara Y haga algo A que la gente se mande A que la gente sea emprendedora Que si no te dan la oportunidad La hagas tú mismo Y cuando vienen Ese es mi lema Y cuando vienen personas Como Gustavo Como algunos otros Especialistas Psicólogos Astrólogos José Carlos Escudero Hemos tenido un montón De ramas Siento que la gente dice Ah, man Claro, después tienen que tener Su cuota de hueveo Su cuota de algún personaje Que sea Más menos queridos que otro Pero Me encanta esa cosa Variopinta Que Gracias a Dios Podemos hacer también Porque A veces esos pesados programas Pueden tener menos vistas Pero la verdad Que no nos importa La cosa es que tengan Un buen contenido Más que vistas Yo creo que Lo que estamos buscando Es Humanizar Y normalizar Un montón de cosas Que le pasa a la gente común O sea Ni tú ni yo Somos diferentes Al que está atrás De la cámara O sea La mamá que está atrás Que colapsó Y literalmente Quiere botar a sus hijos De la casa ¿Cuál ha sido el ruido Con la mamá Y la culpa Y el colapso Que siento que la tienes ¿Qué ha pasado? Cuéntame Lo que pasa es que Justo hoy día Estaba viendo las historias De una amiga Que es bloguera Este O influencer No vamos a nombrarla No, no vamos a nombrarla De hecho A ver No pasa nada Si la nombro No, no, pero mejor no Porque ahí No vamos a poner nombre Pero estaba como que No sé si justificando O respondiendo Mejor el dicho Era responder Como un comentario Que ella dice Estoy agotada De mi maternidad Ya no puedo más Mi hijo ha retrocedido En este aspecto Estoy como Ah Ah Ahogada hasta el tope acá Su hijo además Tiene una condición específica Tiene una condición específica Y eso La condición que tiene Es lo de menos Lo que a ella más le preocupa Lo que tiene es un trastorno De lenguaje Que lo que ella quiere Es que su hijo Se comunique Entonces Y usa su plataforma Uno para que De repente lo usa Como un medio De Catarsis De catarsis De desahogo De lo que sea Que por lo mucho Mamás pueden ser Pero ay Cómo vas a exponer A tu hijo así Cómo Escúchame Ese contenido Que está haciendo ella Le puede servir A un montón De mamás Que están pasando Por lo mismo Y que realmente Necesitan este apoyo Esa Esa palabra Diciendo Carajo Yo también me siento así Ese sentido de comunidad De pertenencia Exacto Y Una mamá Que a veces No sé si lo hacen Con la malintención O como La buena intención Porque te dicen No te ofend Porque Te ponen el parche ¿No? No te ofendas Con mucho respeto Con mucho respeto Pero tu trabajo es una mierda Concheto Sí Pero Si tú te quejas Que tienes a marido Que tienes a nana Que tienes a los abuelos Que te ayudan ¿Qué me queda a mí? Que tengo 24-7 Con mi hijo Cada mamá Tiene un proceso diferente Cada uno Exacto Cada uno Tiene un proceso diferente Y cada uno Sus luchas son totalmente diferentes Lo que pasa es que Si hay Si entiendo que hay Algunas personas Que tenemos más privilegios Y privilegios No necesariamente De la cuna Sino que los hemos chambeado O que algunos Si vienen gracias al trabajo De tus padres Que también los han chambeado Pero hay Y yo creo que hay muchos contenidos Que a veces contribuyen A esa lucha constante Que no tienes por qué juzgar al otro Porque por más de que el otro Esté pasando una situación Que aparentemente sea mejor Tú no sabes Qué es lo que le está pasando A esa persona Dentro de ella Exacto Y además Además las redes sociales Las redes sociales La mayoría No son como para Estar lamentándote O llorando Y si lo haces En algún momento preciso Porque te dio la gana Está bien también Si lo quieres exponer O sea No puedes juzgar O sea Si normalmente tú tienes Una comunidad Que es tu apoyo Están ahí En las buenas Y en las malas Yo tú sabes que no No sé si estoy tan de acuerdo Con eso Yo no siento Que la gente Que me sigue Especialmente En algunas redes sociales Obviamente Twitter No siento que haya No Twitter es una mierda Es una caca Perdóname Pero es una caca Ahí es caca Con ventilador Para todo el mundo Escucha Eso para mí es Una cosa Información Valiosa De gente que realmente Está tirando datos O un vomitero De anónimos Que quieren pegarle Vomitero de huevitos Generalmente el que está haciendo Bajo un pseudónimo Yo tengo Porque me creé Hace 25 años Creo Pero no la veo Pero La sensación De comunidad Yo la siento Cuando tienes una audiencia Que está Realmente interesada En algo que vas a hacer Yo no sé No estoy tan seguro Si Tal vez en Instagram Más Pero No sé si todas las plataformas Son realmente Una comunidad De la gente Que te está Siguiendo Porque le interesa Tu contenido O no Es algo que me he preguntado Bastante Siento que en YouTube Si hay una comunidad Por ejemplo Y por eso me encanta Esa plataforma Pero no sé si es que En el resto hay Yo de todo caso No sé si usaría Otra plataforma Que no sea YouTube Y especialmente Mi comunidad Premium Que es la que Trato de contarle más cosas Como una suerte De catarse Está bien si alguien lo hace Pero A mí no sé si Es que a ver Como abrir la puerta Un lugar donde la gente Deba decir O sea yo no Sí O sea A ver Cuando yo he pasado Ponte Con el proceso De la fertilidad Que no podíamos tener hijos Esos tres años ¿Tú sabes las ganas Que yo tenía De poner mi celular Y decir Carajo Estoy luchando Con esta mierda Dejen de preguntarme Esta mierda Que la Yo era el policía Que te decía O sea Me decías No frena 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 Y yo Si tienes razón ¿Pero sabes por qué no? Uno porque no querías Que A ver Eso es un tema de dos también No pero ¿Sabes por qué Yo no quería que lo cuentes? Porque se sala pues Exacto Porque yo soy más cabalítico Que el carajo Y yo decía Claro ¿Para qué vas a tirar La expectativa arriba? Para que de ahí Todo el mundo Te esté preguntando ¿Cuándo? 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 Sí Mejor Chitón Boga Cuando ya sale Ya reventamos todos los cuetes Y nos vamos al Cerro San Cristóbal Y prendemos una O sea en verdad En verdad sí pues Porque yo Yo a veces uno Agarra los Las redes O sea en Instagram Porque Instagram es Lo que es la plataforma Que todo el mundo Como comunica Su día a día Las stories Como que a diario Este Para Es como un diario Que todo el mundo lo puede ver No sé si lo veo Como así Así lo ves tú Ajá Como un diario Que todo el mundo lo puede ver Entonces El grupo La comunidad que tienes ahí No está para Para No sé Como para Recibir Cosas negativas Creiría yo Yo creo que Las veces que he salido Llorando Ahora Soy re contra La llorona O sea a mí me dice Pasó la mosca y lloro Pero las veces que he salido Llorando He salido llorando De felicidad O de emoción Pero no porque realmente Estoy pasando un mal momento O sea ponte Uno de los momentos Más difíciles para mí Fue cuando perdí a mi abuela Y Fue como Estoy procesando El momento Con mi comunidad Mi comunidad Me manda Mensajes increíbles Pero Tampoco estaba en el cementerio Con mi abuela Como que O sea Hay un límite Yo exagero todo Y yo veo que Yo siento que 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 si yo haría eso Sentiría que es eso Que acabas de decir Estás en el cementerio Filmándote con tu abuela Triste Sad fishing pues O sea no Y yo sentiría que eso es como No honesto Entonces Yo trato En mi cabeza Medio obsesiva De perseguir Una suerte De De honestidad O consecuencia Con mi propio pensamiento Que yo soy Yo soy mi máximo autocrítico Además Ay lo sé Entonces A mí no me importa mucho el hate O que me tiren basura Que me digan No sé Tienes arrugas Cuando te pones botox O este Ahí está el blanquito Que se cree barrio Pero no tiene barrio Ya ya Pues ya cálzate ya Y claro En verdad no tengo barrio Pues en verdad no tengo esquina Lo que sí tengo Es una comunidad geográfica Pero bueno Siempre en Twitter Te van a decir Alguna tontería Que va y viene Pero A mí sí Como que me sentiría Un poco Traidor De mis propios valores Dentro de mi cabeza Mostrando cosas Que tal vez Que tal vez Algunas personas Sí las muestran Porque justamente Tienen este efecto De decir Esto también pasa En la vida real Y quieren sopesar Esto de que todos Tenemos un huerpazo En las redes sociales Todos tenemos Una vida exitosa Una vida feliz Y me parece bien Pero a mí me pega Por el otro lado Y no me gusta Hablando de eso Me he hecho correr Una huevada Que me llevó Muy al picho Esa huevada Sí me prendió Fuego Fuego Puta mal 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 Mira Yo tengo una relación Divertida Con Gracias a Dios Los pocos haters Que tengo En 15 años de carrera Voy a hablar un poco De mí Disculpen La verdad que he tenido Muy poco hate Cosas muy puntuales Diez tirapiedras En un momentito Cosas mínimas Pero Me escribió una persona No voy a decir su nombre Pero es un Creador de contenido pequeño Chiquito Esos que están empezando De TikTok Que tienen toda la TikTok todavía joven Que es una plataforma Que yo honestamente Consumo más Para subir mi contenido Como una suerte De trailers Pero que no No creo contenido De TikTok O sea yo no O sea tú Tú como que Jalas la gente Porque es otro tipo De público también Es otro tipo público A veces veo que se pelan En los comentarios Que se matan Que me insultan Que me defienden Todo bien Y he visto que también Al pobre invitado Lo achacan Si 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 Le pegan a la gente Incesario ¿Necesitas cambiar Dólares a soles O soles a dólares? Hazlo con Cambista De manera online Y con total seguridad Además acompañado De su equipo Siempre dispuesto a ayudar Recuerda que con el código La lengua Obtienes un mejor tipo De cambio En tus transacciones Solo descarga la app Regístrate Y listo Empieza a cambiar No olvides que si tienes Alguna duda Siempre están listos Para ayudar Confiable Seguro Y fácil de usar Cambista A tu lado En cada cambio Gracias por estar Con la lengua Es como un twitter Pero más audiovisual Pero más divertido también Porque el algoritmo Es más perverso Pero lo que voy es Este chico que me escribió Un creador de contenido Pequeño Me mandó una foto incluso Me dijo Jesús Quiero aprierte un consejo Porque estoy muy triste Imagínate que me lo mandó Por el DM de Instagram Porque yo los mensajes De tiktok Casi no los reviso Ni siquiera si así hay Y me dijo Me han dicho Un comentario Que me ha dolido Muchísimo Porque yo soy Es una persona Que baila Que hay contenido Bailando Y que estaba como Le habían apagado La chispa Porque un puto Hater Uno de esos cojudos Que se levanta Que está en un teclado Escondido Bajo un seudónimo Que le ponen El gracioso El payaso El no se que Le fue a tirar mierda Al huevón Al pobre creador De contenido chiquito Que chucha Te crees Para bajarle los sueños A un huevón Que está comenzando O sea Hay que estar muy cagado De la cabeza Y muy frustrado Emocionalmente Para ir a tirarle Basura Porque una cosa Es la crítica Vamos a hacer Un paréntesis aquí Crítica Alguien que te critica Es alguien que no adjetiviza Que no te insulta Y que no te pone Un adjetivo calificativo Valga la redundancia Entonces esa persona Tú puedes debatir Porque debatir No es pelearse Es discutir Es dar ideas Argumentar Oye Jesús Aquí has hecho algo Que no es debido hacer En esta entrevista Porque fuiste Hablaste demasiado Tal tema Perfecto Yo pienso lo mismo Listo Cualquier crítica Que tenga un insulto Ya no es una crítica No, pero es un insulto Es un insulto A mí me chupa Un huevo partido Por la mitad Pero a este chico Que está empezando Le anestesias Esa fuerza creativa Esa llama Que tienen que tener Todo creador Y me preocupa a decirle Le mandé un mensaje Puta Así de grande Motivándose Dice Mira causa Le dije Te van a joder Por tu orientación sexual Te van a joder Por tu color de piel Te van a joder Por tu color de polo Por cómo hablas Te van a joder Por todo Pero nunca Jamás Tú puedes apagar Esa llama creativa Los que creamos Muchas veces no creamos Por billete Creamos porque es una Puta obsesión Porque estamos todo el día Pensando en el siguiente video Porque estamos escribiendo un guion Porque estamos diciendo Cómo podemos mejorar con la cámara Cómo podemos editar mejor Yo tengo muchos amigos Que crean desde esa Llama interna Se me ocurre por ejemplo Carlos Orozco Mi causa Ya Él tiene esa huevada Y por eso me llevo También con él Entonces yo le decía A este huevón A todos los han criticado Pero por favor No pares No dejes Enchufa todos los días Ese aro de luz A la pared Pon tu celular encima Pon tu trípode Y ponte a bailar Y si viene uno de estos hijos De puta Bloquéalo Expectóralo Como la caca que es Y además le dije Una cosa ya más Ya, ya, ya Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Es que te juro Que me lo tomé personal Le dije Esa persona que te está crítica Es que tenías que ver La cara del chiquito Lo triste que sonaba Su mensaje Y yo me puse a ver Su muro de TikTok Y había cosas Que realmente las hacía bien Se notaba que tenía pasta La estaba La estaba como engranando Claro, está empezando Estaba puliendo el diamante Pero había sustancia Y así no lo hubiera Le dije Ese hater que viene Que te insulta Que te agrede Que te juzga Cuando sea a las 10 de la noche Se va a ir a dormir A su casa A su cama Va a mirar el techo Y va a decir No tengo ningún impulso creativo Más que tirarle mierda En mi teclado Anónimamente A ese chico que está haciendo Esa tiene que ser Tu mejor venganza Porque yo soy venganza Tío, Juana Yo soy revanchista Y le dije Hermano Olvídate de ese huevón Que ese huevón Ser quien es ese huevón Es tu mejor revancha Bloquéalo Y olvídate Y sigue inspirando Porque Yo sabes que siento Que la gente creativa Es como una chispa Que se va conectando Entonces Conecta a otro Conecta a otro Y si viene un huevón A tirarle caca A tu chispa Duele A todos nos duele Que nos tiren A todos nos duele El hate Sí, sí Eso es que Ay, no me he pegado En el fondo Un comentario Te puede joder Un comentario Ya sea físico O criticando Lo que haces Mira, tú puedes decir Ay, sí Ya Ponte mantequilla Y aceite Y que te resbalde Todo Mentira Somos seres humanos Bueno, si en algún momento Algún comentario Te agarró En ese momento De fragilidad Y te va a coger Y te va a afectar Y no puede ser que Te ponga pausa A lo que estás haciendo Y justo hablando De lo que estabas contando Era como que O sea, ser creador de contenido Sobre todo para YouTube O sea, tu canal tiene Cinco años Que empezó con la banca Que de hecho En ningún momento pensaste Que podías ganar plata Con YouTube Bloqueamos la movilización O sea, sí O sea, más que bloquearnos No le diste la importancia No, la bloqueamos Para que no haya publicidad Ah, no, eres idiota Pero bueno, en fin Este Yo también lo dijo A lo que voy Es que tu Tu impulso Tu impulso era Hacer un contenido cool Sí Un contenido sano Un contenido que pueda Jalar a gente nueva Era una plataforma No sé si sano Pero por lo menos Natural y orgánico No, sano o natural y orgánico O sea, un contenido Que tú hubiese gustado Algo con lo que yo me sienta Como yéndome a dormir Exacto Entonces como que Yo me acuerdo que cuando empezaste Estaba fanadazo Ya, me agarro la banca Que mi viejo se robó el parque Sí, se lo robó el parque Este El techo Que no sé qué Y todo el día estabas como que O sea, como que chancando Viendo entrevistas Habiendo O sea, referencias Porque eres una persona que Estudia mucho Cuando quieres hacer un proyecto Entonces digo Es difícil Después de cinco años Seguir teniendo que Ver la manera Creativamente De estar generando contenido Para que tu comunidad No se vaya Porque obviamente Si no le generas nada O sea, este no me está dando nada Chao, me largo Y además que O sea, no te ha pasado Porque obviamente Tú tienes las cosas clarísimas Pero Debe ser recontra Como A ver, ¿cómo decir la palabra? Como Desmotivante Que tú haces algo Y que la gente Tira caca Es que yo vengo Y eso también lo digo Con toda humildad De 15 años De hacer esto Yo ya estoy bien curtido En que alguien Y además Estaba en señal abierta Que es más expuesto Todavía Y me han criticado Cualquier huevada Y la verdad que siempre he sentido Que he tenido Un 2% de hate Si quieres 1 Si quieres 0.5 Y ya dominé Esa abstracción selectiva Que a veces nos metemos Cada vez los creadores Y decimos Mira Tres comentarios Y tu cerebro dice Esos tres comentarios Son la realidad Tienes que venir a alguien A decirte Oye, brother Hay mil comentarios 996 son buenos Tres son malos ¿Cuál es la realidad? Y más allá del porcentaje A mí lo que me jode Es cuando esto Y le llega a alguien Que está Empezando Y se ha cargado ¿Sabes cuántos amigos Tengo que quieren crear Pero no se mandan? No, no, no Ustedes no saben La cantidad de gente O sea, gente Famosa Por ponerlo así Que yo he visto Que han llamado a Jesús Y le han dicho Oye, escúchame Qué paja lo que estás haciendo ¿Me puedes dar el enojo? O sea, como Cómo se hace Y Jesús va Y claro, hermano Le bota toda la información Y porque Eso sí lo puedo poner Como soy testigo Que no eres egoísta Con el conocimiento Al contrario La vez pasada Voy a contar una historia Voy a contar una historia No sé si la he contado Pero le voy a contar una historia Creo que la he contado En algún capítulo Pero fuera del canal Eres así Como Siempre quieres como Ayudar Me acuerdo perfecto Que la sobrina De una actriz Me ha llamado X Me ha llamado Porque quiere empezar En la actuación Y yo En la conducción En la conducción Y yo Y ahí No, es que como soy conductor Quiere que le dé Como los consejos De cómo Por cómo empezar Y yo Recién parida Hormonal Físicamente Físicamente Yo estaba en el hoyo Y me dijo Me voy a ir a tomar Un café con ella Y yo What? Ay María Paz Cómo no voy ahí Si es la sobrina De tal actriz Que ha trabajado conmigo Que yo le tengo Un cariño enorme Que en paz descansa Y yo Le digo Ya pues Me meto a ver Si vieron la foto Si vieron la foto Era guapa Pero Una mamacita Pero una mamada No, tampoco era una mamada Era una chica linda Era una mamacita Perdón Era una chica linda ¿Qué va a pasar? Linda era pegona ¿Qué cosa quieres que te diga? No, no era linda Era fea Pero mamacita no era ¿Qué? Me acuerdo De la que tenía Eso con su Gracias Ay ya ¿Qué tengo que hacer? ¿Esconderme en madriguera Y decirte no? Era fea Era horrible No, pues no No vamos a negarlo Yo no tengo nada Que esconder Entonces como no tengo Nada que esconder Te digo Si, era linda Y es más Si, si, yo sé Pero me piqué Pues me piqué horrible Porque obviamente Yo entendí Porque venías del post Embarazo y todo Y no sé qué Pero Compartir Y sobre todo Yo creo en el karma Yo creo que el karma Si tú eres Si tú das Tú recibes Y aparte Así no recibas Yo también creo en eso O sea Creo que ya me estoy yendo Por las ramas Pero me parecía como Es algo cultural Yo creo que es algo cultural Y de la educación O sea Porque Yo creo que como papás Como rol de padres Tenemos Algo O sea Sobre todo ahora Las nuevas generaciones Creo que tenemos Un rol súper importante Para Hablando de papás Para educar A nuestros hijos De una manera Que no sean envidiosos Que Que al de al lado No tienes que chancarlo Si no tienes que apoyarlo Si es que le va bien A tu amigo Felicitarlo O sea Todo ese tipo de cosas Que antes De repente O sea Son creencias Que antes no se hacían O De repente O sea Ponte A ver Con todo el amor Respeto y cariño Que le tengo a mi papá Siento que a veces Tiene temas de Egoísmo O de De ser Este De tener siempre la razón Es un tema generacional Tal vez Un tema generacional Entonces por eso te digo Que como padres Creo que tenemos El rol De educar a nuestros hijos Las siguientes generaciones Para tener empatía Para tener respeto Para tener Consideración Ese tipo de cosas Que Yo creo que Cuando tú dicen ya La paternidad La crianza Es como que también Sacar un poco Las creencias Que han sido Como inculcadas Claro Desaprender Lo aprendido Desaprender Porque Ponte Tú vienes de una familia Totalmente diferente A la mía Totalmente diferente A la mía No tiene que ser malo Me estoy riendo Porque estoy comparando ¿Sabes qué me viene a la mente? Imaginé Tu Mi tribu No, no, no Tu sobremesa En el almuerzo Y imaginé la mía Y ahí dije Estas familias son diferentes Es que acá es Porque mi sobremesa Es mi papá en la cabecera Mi mamá a la derecha Y los hijos Y nadie se mueve Hasta que el papá se levanta Tu sobremesa es tú En tu sala O en tu cuarto Tu papá en otra sala Y tu mamá Mi sobremesa es Mi papá chambeando Mi mamá en la suya Y yo comiendo Viendo tele Claro Y de hijo único Y yo de hermanos O sea Venimos realmente Y cómo nos juega En contra eso En la crianza O sea Cómo nos ha costado Con el segundo O sea Casi que te doy el divorcio Es más Lo voy a firmar Yo nunca pensé que O sea Después del primero Y ya estando establecidos Nuestro hijo ya tenía Cinco años para seis Nació Lorenzo Nunca pensé Que el segundo Me iba a No chocar tanto A cambiar tanto Mi manera de pensar Mi conducta Mis hábitos Aprendidos de años De Incluso de De legado De linaje Que ya Están implantados Como en mi ADN Y que ni siquiera Yo los entiendo Y ha sido Todo un trabajo De terapia De Autocrítica De deconstrucción Para poder convertirme En una Mejor versión Pero me ha costado Como mierda Y te sigue costando Nunca pensé De hecho Nunca pensé Que iba a ser Tan difícil Ser padre De dos Y poder Digamos Dejar de lado Muchas cosas He tenido Por primera vez En 15 años Ya no trabajo De lunes a domingo Ya no trabajas De lunes a domingo Porque mi trabajo Ahora es Estar con mis hijos Y eso era algo Que yo Yo lo noto O sea Yo muchas veces Y creo que Al principio De nuestra Segunda Paternidad Cuando nació Lorenzo Comparaba muchísimo Tu paternidad Con Vicente Tú también tenías Huevón Con tu relación Porque tú cuando Oya Lo que pasa Que es inevitable A ver Es inevitable Comparar situaciones Es inevitable Es como cuando Cuando estás empezando Una relación Comparas a tu ex Con el nuevo Y es como dices No, esa huevada Bueno, las mujeres sí Un culo Y no me digas que no No me digas que no Porque si lo haces Te están comparando No, mentira Aparte Seis años de diferencia Eres una persona distinta No, y además Porque Porque ya O sea La ola O sea La ola Que va creciendo Durante los Los primeros meses Ya lo habíamos pasado Ya con Vicente Estábamos como Ya todo bien O sea Después de seis años Casi empezar de nuevo Es como realmente Tener un Un nuevo bebé Es una nueva Crianza Un nuevo aprendizaje Y me acuerdo Perfecto Cuando Cuando di a luz Este Y estábamos solos Allá Lo hiciste increíble Lo hiciste de puta madre La verdad Nunca pensé No sabes el miedo Me hacía la caca de miedo Decía Puta voy a estar sola Sin mi tribo Con este weón Con este imbécil Que no sabe Ni cambiar un pañal Sí Yo estaba preocupada Porque Mira Con Vicente No te ofendas Pero con Vicente No agarrabas ni un pañal Pero ¿Te acuerdas? Señores Ahora sí Paren todo Ya conocen El nuevo Galaxy S23 Ultra De Samsung Un celular Verdaderamente Épico Al contar con un zoom Cien veces más cerca De tu objetivo Para que logren Capturar Absolutamente Todo A pesar de la distancia Por ejemplo La luna Además cuenta Con cuatro increíbles Colores únicos Que resaltarán Su buen estilo El mix perfecto En un solo equipo Entérense más Sobre este smartphone Ingresando a Samsung.com Slash PE Gracias Samsung Por estar con La lengua ¿Pero te acuerdas Que eso fue Para tener contexto Eso fue un pacto Que hicimos Yo sé que fue un pacto Solo a mí te quiero refrescar Los pactos Se pueden romper Mi psicóloga Me ha dicho Yo sé Ya sé Pero se rompió En el momento Que tenía que romperse I know En ese momento Solamente para dejarlo claro Porque no quiero quedar como Ah el machista Que no cambia pañales Las huevas Era porque yo trabajaba De lunes a domingo Yo sé Y tú Déjase de trabajar Entonces hicimos Familia clásica De 1982 Yo sé Yo sé Pero por eso Es que quiero leerte algo Que está acá presente Pues Entonces No me dejas ser Este niño Caray Y Y me acuerdo perfecto Que Una noche Lorenzo No paraba de llorar No paraba de llorar Encima Yo dormí en un cuarto En una cama De dos plazas Con Lorenzo Y con Vicente El doctor No Vicente dormía en su camita Como hoy No pero se pasaba A la cama Bueno ya pues Déjame ser Y en mi cabeza era No puedo darme dormida Porque lo puedo aplastar Y se puede morir Porque el pediatra Me ha dicho que no Pero si O sea Y tenía como que Mil cosas Mil pensamientos Tú dormías en la sala Porque ya no entrábamos Ahí Era como que O sea Todo estaba como colapsando Y yo No puedo más Se acabó Lo regreso ¿Cómo lo meto A mi panza de nuevo? O sea Realmente Entré en este En este colapso Y justo estaba leyendo Y me lo diste Y te lo di Fue a la sala Y le dije No puedo más Chao Jesús estaba como ¿Qué está pasando? ¿Qué? Lo agarra Lo agarra ¿Qué? Yo No existo Me morí No puedo más No me lo des Porque en verdad No sé qué puede pasar Y en verdad Me asusté Me asusté de mí misma Me dio ira Me dio ira Una cólera Que no te puedes imaginar Porque no podía controlar La situación No podía como Parar De que él llore O sea Es la primera vez Que me pasaba Porque con Vicente Nunca me pasó Y tú sabes que a mí Más bien cuando Solamente para hacer Raleigh antes Que te mandes Lo que vas a leer Cuando tú me lo diste Y él se calmó al toque Yo me empoderé Esa es una frase Súper femenina Pero me sentí Un machazo Dije Mira la hueón Tú puedes que hacer Que este chivolo Deje de gritar Como que me recupe ¿No? Porque lo acuerdo Que lo puse en el pecho Y se calmó Y como que lo empezó a zurrar Y se calmó al instante Al instante Y yo dije Man ya no eres tan imbécil Y es horrible Porque Voy a llorar ¿Cuál es la novedad La cosa? No pero en verdad Y te dicen Cálmate Porque Entonces te entran Todos estos pensamientos No sé La maternidad es dura Estoy tratando de colgarme Ya bueno ¿Qué ibas a leer? A lo que voy es que Muchas veces te dicen Cálmate Porque lo que sientes Tú lo siente el bebé Entonces ya En vez de mejorar Es como Estás generando cortisol Y eso le hace mal No le des la leche Yo decía Se me va a cortar la leche Y ya Calostro No sale Estuvo mal Me hice la película Pero en ese momento ¿Qué estado tenías? Me dice Se llama Matricenia El cerebro de la madre Desde el embarazo Entra en una etapa De remodelación Para poder crear Nuevas conexiones neuronales Con el bebé Para desarrollar mucho más Las áreas de intuición Y la conexión no verbal Y emocional Ya La actividad del cortex En el cortex Prefrontal Prefrontal disminuye Y en esta Es la parte responsable De ayudarnos Con el control emocional Y el no explotar O sea yo Ese cortex Prefrontal Se te fue al canal Se fue a la mierda Así que es totalmente Normal Es totalmente normal Que sientas Que el enojo U otras emociones Se disparen Y no logras regresar A tu centro Obviamente Esto se agrava Cuando hay mucho enojo Viejo O sea Como que cosas Guardadas ¿No? No procesadas Y el posparto Abre la ventana Para reconectar Con todo lo que hemos callado Todo lo que ha sido Aplastado De nosotras El posparto Nos reconecta Con nuestra verdad Y si hemos pasado Toda la vida Complaciendo Es que esto Mira Escucha esta parte Porque esta parte Me dije Me desconcentra Ya estás leyendo Hace media hora El posparto Nos reconecta Con nuestra verdad Y si hemos pasado Toda la vida Complaciendo a los demás Y tratando de ser La niña buena Es verdad Que llevamos dentro Lo que llevamos dentro Tiene mucho que ver Con nuestra sombra Y eso es verdad Porque yo toda la vida Este momento cultural Que no sirve para ni mierda Llegó por cortesía Del invitado Para ni mierda Solo estaba esperando Solo estaba esperando Que termine Mentira amorcito Escuchame Tengo que defodar He recibido mucho maltrato En estos meses Así que Déjame de fugar Bueno Continúa por favor Con tu clase Me acabas de hacer acordar No me intereso ¿Te acuerdas Esa pelea que tuvimos En la que me gritaste Hace Así cuando Un par de veces De un piso a otro Y sentí que Has descrito Lo que pasó En ese momento Ya trata de arreglar La concha de tu vida No No estoy arreglando Es que es verdad Te juro que siento Al inicio ya me había quedado Clara la idea Después ya como que Ha sido un poco redundante La explicación Pero siento que Pero yo quería llegar A la parte final Que toda mi vida Yo he sido las personas Que quiere complacer A todo el mundo Ah Por eso es que Querías llegar al final A eso voy ¿Me entiendes? Pensé que hablabas Solo del posparto Que tenía ese estado Porporio No sé cómo se llama No sé cómo se llama Que ya me dijiste Ay pero este tiempo Ya viste a luz Ya pasó No puedes tener depresión Postparto No puedes tener esta huevada No puedes tener otra Porque ya pasó No ha pasado Son nueve meses Yo todavía estoy totalmente Hormonal No yo no te dije Tampoco te dije Que lo que no podías Era agarrarte de eso Para responderme Como el culo Un culo de veces Que me respondías mal Entonces yo decía Ya está bien Estás con depresión Postparto Pero ya son nueve meses Y me sigue respondiendo Es que yo creo Es que las hormonas No es que tú Entran y se van Como cuando te vas A hacer pichi No ya sé Pero ponte ¿Qué hago yo? Si estoy viendo Que la persona que quiero Mi pareja Cruza cables Y me lanza La real puteada Gratis ¿Qué se supone Que debo hacer? Ah no Está en el estado Corpóreo Acá de escribir tu Wikipedia Porque eso Reacciona Obviamente reacciona Pero es que también He tenido harta paciencia Juana Tienes que reconocer Que he tenido paciencia Hace poco No me acuerdo ¿Qué me puteaste? Y después Te diste cuenta al toque Y te empezaste a reír Y te disculpaste Riendote Es que ya me pasa Como ayer Ayer no sé Qué le pasaba Porque parece que está Con la regla este también De vez en cuando Ayer No sé qué pasó Han sido días un poco Ayer no sé qué pasó ya Encima salió sol O sea el día estaba lindo Ah ya sé No sé qué pasó ya Estaba medio abajoneado Estaba medio abajoneado Y Así ya Va este Al A parte de arriba Y dice Los chicos ya se durmieron ¿Vemos algo? Y yo en mi cabeza Dice A ver Momento de pareja Momento de pareja Lo acaba de decir Momento de pareja Escuchen esta huevada Por favor Y agarró mis papitas Entonces agarró sus papitas ¿No? Y yo para no comer Para no cagarla Me dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo una idea Momento de pareja No habíamos visto El delicioso hace una semana Y yo O sea Siempre se quejan Nunca me buscas Siempre estás cansada Te quedas dormida Que no sé qué Entonces dije El postparto ha tenido Complicaciones sexuales también Espérate Que todavía no llego Entonces dije Bueno Huelo a chivo podrido No voy a subir así Entonces me voy a bañar Me bañé Me peiné para atrás Mi batita Ceci Con escote Sin calzón Subí para concha Subo Y el guano así O sea Estoy viendo No, no, no Estaba viendo algo De Desnaturalistas La verdadera historia Estabas viendo algo Del guadón de Facebook No sé cómo se llama ¿Cómo se fue el nombre? Estaba viendo a Mar Zuckenberg A hacer Jiu-Jitsu Con Lex Friedman Que es un podcastero Y ya, entonces Subió su mujer Sin calzoncito Como la canción de ¿En qué momento Me enteré que estaba sin calzón? ¿En qué momento? Si subiste con una bata normal No Esa bata ni siquiera La había visto en tu vida Es para mí una bata blanca Una bata de hotel No tenía nada de sexo Una bata Y estaba con sus papitas Así como Homero Simpson ¿No? Comiendo Entonces yo Al bondi Sí, literal Entonces yo Como que me pongo así ¿No? Sensualona Y me dice Estoy comiendo papas Está bien, Pes Porque no me gusta chaparte Con una papa ¿Qué me importa? Educación Con la carlana ¿Qué me importa? Y me dice Ay, ahorita no Ya escucha Me sentí La más pava ¿Sabes que lo que es? Y el mensaje de bajo Me atiendo yo sola pues Me atiendo yo sola Yo no me di cuenta Yo no me di cuenta Yo no me di cuenta No es tan bueno Ni de él ¿Qué importa? He estado bajoneado Porque he tenido Como una especie De parón creativo De hecho le decía El chido el otro día Pues estoy bajoneado No sé si quiero seguir Haciendo lo que estoy haciendo Quiero cambiar Quiero meter un turbo Pero cuando a mí me pasa eso Yo lo único que sé hacer Es seguir Ajá Me doy cuenta Deja mis calzones Abuelas son los que mejor agarran Bueno La cosa es que Ya Ahí se creó como una tensión Entre los dos ¿No? Como que Ay, este huevo No se da cuenta Ella está pesada Que no sé qué Entonces Es que te peleaste sola Me peleé sola Me bajé Y dije Ya, pues ya Si no quieres No quieres Y después ¿Qué no quiero qué? No me enteré Comiendo su papita Comiendo su papita Y dije Ya, bueno Y en eso Voy abajo No podía dormir No podía dormir No podía dormir Y en eso Subo Calladita Así Como que no Tratando de jalarlo Hago así Y hasta vas a dormir ¡Puta madre, huevona! Me has matado del sos Y yo ¿Qué te pasa? Aparte estabas todo despeinada Y estaba viendo Creo que Black Mirror En una hueá así ¿Qué te pasa? Vio O sea Literalmente creo que vio O sea La momia Juanita Sin calzón ¿No? Qué abuso Te asustaste Pero Ese humor Que tenemos los dos Que estamos O sea Nos pasa que estamos Que nos queremos matar Y de la nada Hacemos cualquier cojudez Y nos cagamos De risa Yo estoy convencido Que La máxima prueba Para una pareja Matrimonio Novios Enamorados Para mí la máxima prueba De que si esa pareja Va a seguir o no Es cuando Sobreviven Esa relación de pareja Con hijos Uf Porque ahí se mezcla Tanta huevada O sea Yo cuando Cuando yo estoy Poniéndole Una crianza A mis hijos Yo estoy aplicando Cómo me criaron a mí Con todas las virtudes Y efectos Y tú estás haciendo lo mismo Entonces hay un tema De negociación Hay un tema De que a veces Pensamos totalmente diferente Totalmente Hay un tema Además de estrés propio De no dormir De responsabilidad De cómo tú eres Absolutamente relajada Yo soy el policía El vigilante De serenajo Que todavía está con la Circulina prendida Entonces Esa huevada Para mí ha sido como Por momentos yo decía Si yo paso esta huevada Esta bona Hasta que tenga 90 Más te vale Hasta que me jalen las patas Más te vale Ni me vayas a hacerlo De tu tío ¿Cuál es mi tío? Ahí yo sí te la corto ¿Cuál es? La de Vargas Llosa Porque la cambio Ni se te ocurra No pero parece que ya volvieron Mi tío Mario Mi tío Mario es Es mi tío lejano Porque yo soy Llosa Pero bien lejano Pero has estado en su En su Me convocaron una vez Imagina que tienes un aire Es que dicen que los Llosa tienen un perfil De la ñata No sé qué Luis Llosa El director de El productor de Iguana Me convocó A hacer de Mario Vargas Llosa Para la muestra Del museo holográfico De Arequipa Sí me acuerdo Amigos de Arequipa Si alguien nos está viendo En Arequipa Comenten aquí Yo soy el cadete Vargas Llosa Y que está escribiendo Máquina En la personificación De La ciudad y los perros Y la verdad que me dio Un montón de orgullo Porque actúe con él Y yo Yo he crecido leyendo Como un enfermo A Mario Vargas Llosa Los cuadernos De Don Rigoberto El logio de la madrastra La ciudad y los perros Conversación en la catedral La tía Julia y el escritor Ya ya leíste todo Leíste todo Y la verdad que Esa huevada Tú sabes que yo soy Enfermito referente Sí sí Toda mi vida Es un referente tras otro Un referente tras otro Tras otro Tras otro Entonces En un momento Vargas Llosa Fue un largo Lapse un referente Me acuerdo lo afanado Que estaba Creo que estabas conmigo En esa época Sí Y todo lindo Así pupilo Te llevaste tus libros Para que uno Bueno no sé Si lo habrá leído Simplemente me tomé la foto Y me dijo Y me miró así Y me dijo Ah publicidad Muy bien Y me agarró así Y le conté Bueno le conté Que mi abuelo Había sido Había trabajado en Minas Y vivía en Cerro de Pasco Y me dijo Ah sí Manuel No sé qué Fue muy buena onda Fue bonito Sí Después claro Mario Vargas Llosa Es un tipo aventurero Por naturaleza Excesivo como él solo Bueno te das cuenta En sus libros Pues no Te das cuenta en sus libros Y te das cuenta en su O sea el tipo se ha corregido Muchas veces en la vida Él Te voy a contar una cosa Que de repente no sabes Cuando él inicia su carrera Como escritor Era parte del boom Latinoamericano De la literatura Junto con Gabriel García Márquez Julio Cortázar Y con un montón de escritores Sudamericanos Y también de México Como Juan Rulfo En fin Carlos Fuentes La cosa es que este tipo Y muchos de su Séquito De su cofradía de escritores Apoyaron La revolución cubana De Fidel Castro Para bajarse El régimen de Batista Pero luego Algunos de ellos Se dieron cuenta Que Fidel Castro Era un dictador Y rompieron con eso Como Mario Vargas Llosa Entonces se contradijo En poco tiempo Y eso le granjó Una pelea con García Márquez En fin Y es otra historia Pero Está bien que uno pueda O sea Lo quiero Para cerrar el tema Lo quiero decir es Uno puede decir algo En 1990 Que está convencido Y si en 1995 Dices algo contrario Está bien Porque pasaron 5 años No tiene que venir El policía de Twitter Anónimo Asno Compungido Y ganso A decir Ya está Pero entonces 5 años Dijiste Entonces eres un inconsciente No sean burros No sean tan básicos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano Está buscando? O sea Igual Yo no soy el defensor De Vargas Llosa Pero Pero no se puede negar Que es nuestra O sea El Arguedas Gente que Que ha hecho mucho Por el Por En una época previa A las redes sociales Por ser embajadores De nuestro país Entonces Está bien Critica Pero Pues tiene un poco de respeto Por el sujeto Que está ahí arriba Bien ganado Bien ganado Aplausos 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 Carajo Aplausos para Vargas Llosa Tío Mario Saludos No mentiras Te queremos Bueno Es lo que te Pero igual Igual a nivel No vamos a hablar a nivel personal Pero Si entiendo que Fue un poco cruel Las cosas que pasaron Pero no quiero hablar de eso No fue un poco cruel A ver Yo creo que A ti alguien te ha cagado Con esa idea De que tú piensas Que los hombres Cambian a sus esposas Por chibolas No me ha cagado Mucha telenovela No No Nadie me ha cagado Pero Una amiga No sé No 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 sé por qué Tengo ese Más que miedo Es como inseguridad Pensar de que puede venir Alguien Menor O físicamente mejor No sé Es un tema De autoestima Creo que yo tengo que Trabajar Siempre me he sentido menos Lengueros ¿Se han dado cuenta Que casi siempre Pintamos nuestras paredes Con tonos blancos? ¿Por qué no aventurarnos A pintar con otros colores? Para dejarlo convencional Mis amigos de Pinturas Color Tienen colores personalizados Para que pintes Con el color Que estás buscando Son ecoamigables Porque no dañan El medio ambiente Y las puedes mantener Como nuevas Porque son lavables Y aquí un tip Si pintan Solo las paredes Con algún color Que vaya con tu estilo Renovarán fácilmente Los espacios de su casa Sin gastar de más Así que ya saben Lengueros Haganme caso Y aventúrense al cambio Con Pinturas Color Encuentra la de venta exclusiva En Sodimac y Maestro Eso me parece increíble ¿Te parece increíble? Bueno, a ver Por favor Es re fácil ¿Tú has visto Cómo era mi cara Mis muelas A los 10 Medali, por favor Inserte foto De cómo era Jesús El Samuel 17 Y ahora insertemos foto De cómo era Paz En esa edad Portada de revista Aquí ¿Quién creen ustedes Que podría sentirse inseguro De sí mismo? Es que la inseguridad Es un tema Es un tema Que tiene que ver mucho Con las O sea Con A ver No sé cómo Tampoco quiero como Decir que Victimizarte No, cero Cero victimizarme Pero O sea A mí nunca En mi casa Eran como Tú eres linda O sea Nunca Me estaban diciendo En todo momento Lo bueno O sea No sé Obviamente Mi mamá Yo creo que Es la mejor mamá del mundo Y mi papá también Pero creo que Me dan las herramientas Para O sea Para ser Como Chambiadora Luchadora Y todo Pero no estoy pensando De Soy la mejor La más bonita La más talentosa Pero tú a una fiesta O cuando bailas O cuando caminas en la calle Se te ve súper segura De ti misma No te dejas engañar No te dejas engañar O sea Nunca O sea Por eso te digo Oye Tú tendrías que haberte visto En una discoteca Cuando entrabas a una discoteca Bajabas a la escalera No pero 300 galifardos Mirándote con la baba Seca al costado Y tú caminando Además como No eras una mirada De O sea Te soy absolutamente sincero Tú Entraba a un lugar No era la entrada Es más Entrabas Con sombrero Con 300 pitas En un país En el que se pone sombrero Ah Tienes sombrero Está disfrazado Se creen la cagada Ahí está Mi vieja Mi vieja Yo sentía que tú te podías poner Una lonchera basa en la cabeza Con la foto de Batman Igual llevarla con estilo Entonces yo decía ¿Qué hay más seguridad Que esa huevada? Es que no Mi vieja siempre me dejaba ser Ahí está Mi vieja me dejaba ser Me ponía O sea Yo veo Fotos de chibolo Y decía Mamá ¿Cómo permitiste que me vistiera así? Me vistiera así Y me decía Si te hacía feliz Vestirte Verde, amarillo, rojo Y No sé Falda sobre pantalón O sea Tengo una foto de falda Sobre un pantalón Que se veía Pal culo Los 90 A los 90 la gente le metía Sí, ya sé Pero mi vieja nunca me No estaba pensando en Voy a vestirla Rosadita perfecta Para que sea la mejor La más bonita de la fiesta Súper bien eso Exacto Pero No sé si es O sea Nunca O sea No ¿En qué momento sientes Que agarraste seguridad? Hasta ahora Tengo un montón De issues De inseguridad Te juro que me cuesta Creer esa O sea Te conozco Y entiendo Para dónde va Pero Por ejemplo El otro día fuimos a un evento Entramos al evento Apenas entramos Y vi a 50 personas Y yo dije Puta me quiero ir El evento era lindo La chica chévere Se celebraba algo bonito Pero yo me sentí como Tengo que socializar Tengo que hablar Es que también tiene que ser Porque tú has trabajado Tanto O sea O sea Tu chamba Era ir a todos Los eventos de Lima Donde reventaban el cuete Entonces lo último Que quieres hacer Es ir a un evento así Pero me acompaña Yo no podía creer Que me habías dicho Ya vamos Y decía ¿Qué? Que para mí Era un evento Es ir a trabajar Entonces yo no puedo creer No lo disocieron Más lindo de mi hijo Puta amor Lindo todo Pero Te espero en el carro Me fui al carro A ver el video De Walmart de YouTube A ver si es que ya estaba listo Y lo vi todo dos veces Con par de tiempo Todo lindo Pero Igual tuviste Es que así de Ahuevado puedo ser Y Entonces Por eso es que yo creo que me jode Cuando volviendo al inicio de la conversación Cuando señalan a alguien de Puta tú eres tal Porque tal Y esa persona No tiene las herramientas Para defenderse A mí me dicen Una guay Puta ven acá Y dímelo en la cara No pasa nada Pero Cuando veo que alguien Que no tiene esas herramientas Como tal vez era la paz De esa época Y lo tomo personal Porque he estado ahí Es que yo nunca me he tomado Nada personal Porque siempre Sí No entiendo Siempre he sido como Ya Y no te da ganas De meter revancha a ti ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a gastar Mi energía? ¿Para ganarme? No ¿Para qué? ¿Para qué esa rata Tome un poco de su veneno? Escúchame Esa rata va a tomar veneno Con otra gente No conmigo papi Yo no me voy a Yo no me voy a malograr El karma que le dices El karma existe Y las cosas caen Cuando tienen que caer Este Lo que voy a decir Mira cómo es el destino Porque tenemos demasiados Amigos en común Muchísimos Y no te he visto Nunca O sea No te he registrado antes Cuando he podido registrarte Hasta O sea Hasta el momento Que te registré Y dije Oye este chico Me gusta ¿No? Yo creo que Si no hubiera pasado Todo lo que me ha pasado Anteriormente Antes de estar contigo No sería la persona Que soy Y no hubiese Si nos encontrábamos A los 20 Tal vez no estaríamos casados No estaríamos casados A eso voy ¿Me entiendes? Yo creo que a veces Uno como que Dice Sí este huevón Que me trató del culo Que no sé qué Bueno ya aprendiste Que es lo que no quieres Y aparte es una edad Es una edad En la que uno es idiota Es idiota Te puedes equivocar Es parte En tus 20 Generalmente Estás experimentando Estás aprendiendo Estás aprendiendo A ser una persona Y si te equivocas Con una persona Bueno trata de ser De mejorar con la siguiente No sé Yo me acuerdo Que cuando empecé A salir contigo Yo rompí todos mis Yo había dicho Ya He estado con enamorada Tanto tiempo Voy a ser soltero Voy a divertirme Puta del mes Bueno a mí me pasó lo mismo O sea yo cuando Cuando te conocí Un par de cambios de juego Baja el pecho lateral Salí jugando Juega con el 5 Se apoya con el delantero Me encanta que me pongo La huevada así Jesús Cambiar de tema debes Las pelotas Hinchadas Hinchando estás Las boobies Perdón 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 O sea yo me acuerdo Perfectamente Que de hecho también O sea como que Moviste un poco El tema de mis amistades Y todo Como que moví Te cuento pues Que yo me acuerdo Que cuando Cuando empecé a salir contigo Como que Maduré un poquito Lo que pasa que como Estaba diciendo En el texto Era todo En el texto Que acabo de leer Pensé que había Inuto a mi imaginario Y dije Uy chucha la perdimos Y dije O sea cuando Cuando Estaba viendo el texto Que había Wilson Wilson Ya bueno La cosa es que Este Ya sabía Que iba a pasar Esa mujer Puta madre Esa es la de todos los días Conéctate Enchúfate la pared Ya a lo que iba Es que toda la vida He sido De las personas Que complacen A los demás Que ponte Mi amiga me decía Ven a las A la punta del cerro A las 3 de la mañana A mi no me importaba Dejaba todo Y estaba ahí Entonces cuando Yo termino Mi relación anterior Dije Ahora si Todo el mundo Se da la mierda Y yo primero Yo segundo Yo tercero Yo cuarto Yo quinto Y cuando te conozco a ti Digo Oye yo soy así Soy celosa Loca Posesiva Soy tóxica Tóxica Exacto Más o menos Pero no me gusta O sea te dije No me gusta esta versión de mí Y estoy en el proceso De aprender A ser mejor persona ¿Me entiendes? Pero Le chocó un montón O sea le chocó a una amiga En particular Que yo ya no era incondicional Para ella en ese momento Pero no era No era por ella Era por ti No era por ti O sea mucha gente me dice Ay pero pasa cambiado Porque desde que está con él Ya no Y no era por ti No era por ti Era porque Me echaba la culpa a mí Claro No era por ti Era simplemente porque Mi vida Yo dije Se va a la mierda Todo el mundo Y yo quiero ser mi prioridad Sí y aparte te habían herido Muchas veces consecutivamente Ya estabas cansada Sí ya estaba harta Y aparte creo que no es bueno ser Y nunca estuve Nunca estuve Un periodo largo de soltería Entonces cuando dije Este es mi momento Y ya este tú Con mi micrófono Todavía tengo ese micrófono De polizontes ahí En mi escritorio Con otra cosa más Con el camarógrafo Ya mierda No De ahí la gente va a pensar Que hacemos propaganda De que todos se venden Como grandes Ya En fin No Nuestra vida se sube Está en la mierda ahorita O sea ni tiempo tenemos Hoy día le hemos metido Bien Con musiquita Como nunca Hoy día puse musiquita Sensual todavía Música romántica Bueno Llegué toda Toda Hoy ¿Y hacia dónde? Después del Llegué toda mojada Después de También llegó Como no No me refiero que Después del 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 segundo hijo Con el primero No sé si nos pasó eso Pero después del segundo hijo Había demasiado desgaste Para siquiera pensar en sexo Era No O sea no Ni siquiera yo Que soy un enfermo Ay Ni siquiera Es que había Ay todavía Nos cuesta Nos cuesta encontrar el momento Yo hace un mes Estaba como burro en primavera Y ya te estaba casi casi Claro es que yo Juana yo necesito Pes ahí tú Pasas ahí caminando tú Y yo como que se me mueven los frejoles Entonces tengo que No Es que también ¿Sabes qué pasa? Volvemos a la inseguridad Yo ahorita No me siento segura Con mi cuerpo Y es Te juro que trato De decir Eso te has recuperado Casi casi todo No me falta como 8 kilos Pero fuera del tema El peso Es el tema que veo Mi cuerpo Y no lo reconozco Y en mi cabeza digo Acabas de crear Un ser humano Has hecho brazos Corazón Pierna Ha salido un ser humano De 3 kilos Dentro de ti O sea tu pan Has subido 25 kilos Lo tengo súper consciente Pero mi subconsciente O como lo quieran llamar No No consigue Estar tranquila Con el tema ¿Con Vicente cuándo te tomó eso? ¿Un año? Dos Dos años Dos años Sí Además con una cesárea Es mucho más Además puedo bajar de peso Pero me siento Y tengo la cartuchera ahí O sea El canguro ahí Que me sobra Entonces me veo De perfil Y digo No me gusta Pues no me gusta Lo que veo Encima Más El tema Del acné No Todo se da la mierda Pero yo ¿Tú sabes que yo no me fijo Tanto en esa manera? Yo sé que tú no te fijas Mi amor Yo sé que tú me ves preciosa Me lo dices todo el día Pero es un tema Tu pulito está ahí Paraíto Yo sé mi amor Que me amas Y que todavía te provoca Arrancarme la ropa Lo tengo presente Porque me lo haces Pero a lo que voy Es que yo Emocionalmente No No me gusta Lo que veo Eso sí fue algo Y es agotado Eso sí fue algo complicado Para mí Porque Yo tengo la La mala costumbre tal vez De que cuando el link llega Decaído O abatido Yo Le empiezo a tirar Como granadas De motivación Pero tus motivaciones A veces son A veces soy pesado Yo sé No son duras O sea Es como que No eres la persona Que dices Ya por ejemplo Vengo triste Y no me dices Ya mi amor Ven Todo va a pasar Ya carajo Ya desahuévate Ya Ya ponte bien Estás bien Ya mira O sea Hasta Se te está viendo el cuadradito Ya desahuévate Y es como que Yo no quiero Que me digas eso Yo quiero que me abraces Ok Es que a mí me cuesta Porque Es que a mí me cuesta Porque yo Yo respondo A esa primera Versión de Cuando yo estoy bajoneado Ya pasas tú Yo no Igual no sea Porque esa semana Que estaba bajoneado Creo que tú le has aplicado Un par de días Desahuévate Y yo era como Pero todo va bien Que no sé qué Que el canal Que tu trabajo Que tu hijo Que tu salud Pero era como Sentía que me faltaba chispa Por eso me fui a grabar A Miami Como el chino Y me inventé este viaje Para hacer contenido allá Y tener un turbo De estar grabando Todo el día Creo que ya la Ya la hemos logrado Empatar Pero Tú tenías la idea De cuando yo me voy De viaje a grabar Cuando me fui a Puerto Rico A hacer contenido O a Nueva York O a Miami Que me voy de hueveo Entonces que me voy A vacaciones Y tú sabes que Cuando yo voy a esos lugares Grabo Pregúntale al chino Que lo tenía loco No lo dejaba Ni comprar una fucking zapatilla Porque todo el día Quería grabar Y el chino Todo el día quería Comprar, comer y consumir Y yo le decía Y yo estaba de nueve de la mañana A nueve de la noche Grabando Editando Pensando O sea Y a veces A mí también me provoca como O ya Desconecto un rato Suelta Pero me cuesta Yo sé que Cuando te vas de viaje No te vas a rascártela Si no te vas a grabar Contenido Para el canal Pero también es agotador Que llegas Y dices Estoy cansado Pero nunca Ya no digo eso La primera vez que llegué De Puerto Rico Llegué enfermo No cansado Porque Henry me contagió Henry Me dio resiliente Si me van a ver los videos De Puerto Rico Gracias Contagiaste a toda la familia El de En Nueva York Llegué bien No pasó nada Y ahora este también Me sentí bajoneado Pero no Ya no es como antes Que me tomaba una pastilla Porque tenía miedo del avión Y llegaba No ya No existías No existías O sea Ya era como Ahora he mejorado bastantes horas Me subo al avión Tranquilo Ahora soy yo la que llora Me has pasado tu miedo No yo creo que Desde que me he vuelto mamá Me he vuelto temerosa A los aviones Yo no le tengo miedo Pero si me genera igual Un poco de Que lata estar acá Metido en esta caja Cinco horas Seis horas Y prefiero pepearme para dormir Pero me pepeo Muy poquito 0.5 Una cosa que chiquitita Ojo Ojo Si no van a ser Obviamente yo lucho Con un respaldo Un psiquiatra No no Ojo que no es como No son caramelos Que te metes para dormir Evidentemente Está bien que lo hayas declarado No Sí Lucho con una especialista Que me dijo Mira para dormir Y Es una persona adulta No es ningún reto Ni nada Esas cojudeces Verdad Una persona tuvo algo bien grave Muerte cerebral creo Y se murió por hacer ese reto Una persona no Era un adolescente De un reto El que se queda dormido Primero duerme Yo apenas escucho Que está empezando Esa uva La cambio Es como cuando empiezo Prendo la tele Y de casualidad Se ha quedado en canal 4 En un canal de noticias Encontrar un muerto Un super serial Encontrar un muerto Y mejor vamos ahí quedado Y lo peor es que Después ves a esa persona Haciendo bromas Y yo digo Ya no sé No quiero juzgar a la chamena Y ya después me meto en problemas Pero No es durísimo Yo creo que hoy en día Por eso yo le tengo Tanto miedo Tanto miedo A las pantallas Porque tú nunca sabes Lo que puede O sea Ya Pero no se pueden No se pueden negar No se pueden negar Ya sé Correctos Yo sé Pero O sea No estás haciendo Este Bitbox ¿Qué tienes? Y todavía me miras a mí Estoy hablando del Bitbox Y eso es que hacen Y tú ya estabas hablando del ¿El qué? Ya sabes Ya Espera el respeto ¿El karaoke? El karaoke Sí exactamente Esa es la verdad Esa es la verdad Deja el micrófono Juana Es que está suavecita Se fue la mierda Mejor nos despedimos Mejor nos despedimos Porque esto ya Ya viene la cancelación En Twitter Editan todo Y está suavecito Le habla mal Le habla pésimo Se burlan Ya Ya fue Ya fue El creador de contenido pequeño Juana Le pegaron hasta debajo De la lengua Yo sé que le pegaron Hasta debajo de la lengua Sigue haciendo contenido Sigue haciendo contenido Agarra tu aro de luz Conecta la pared Y baila amigo Que te valga Tres kilómetros De gaver Lo que digan de ti Tú puedes Acá estamos para inspirarte ¡Aplausos! Ay Dios mío Ya listo Ya tengo hambre Vámonos Ya está bien ¿Listo? ¿Algo que quieres decir Para despedirte de tus seguidores Que así mismo no te ven? Sí, dime mi canal de YouTube Yo sé Yo sé Que debería ser más contenido Más seguido Pero creenme Que con la maternidad Todo es un poquito más complejo Y las que Las que pueden Todo Aplausos Aplausos ¿Ya? Y no se comparen Mamá No se comparen No tienes que ser La mamá power Que tiene que trabajar Amamantar Estudiar Crear No Está bien Si no puedes con todo Está bien Bien Hoy me ha gustado Esta conversación Creo que tenemos que empezar A recapitular Sí, yo creo Seguido Sí, sí, sí No me abandones Muchos famosos Tienes acá Y dejas a tu mujer al lado No puede ser posible Hace falta respeto Muy bien Nos vemos en la siguiente ¡Chau! Si te ha gustado esta conversación Y quieres ver más Te invito a que te unas A la comunidad premium De La Lengua Desde 8 soles Tenemos tres categorías Donde hay diferentes beneficios Y podrás ver las cosas Que no podemos poner En el problema principal Con nuestros invitados Conversaciones increíbles Cosas Un poquito fuera de lugar Un poquito subidas de tono Que te van a encantar Es la manera increíble Que vas a poder conocer Mucho más A la persona Que se sienta En esa silla Además vas a poder ver El contenido de Pasita Algunos videoblogs Vas a poder ver Algunos programas Antes que el resto de la gente Y muchos otros beneficios Depende de la categoría En la que estés Es una comunidad En la que no nos guardamos nada Y estarás apoyando Al proyecto Para que continúe mucho más Así que Nos vemos en el Premium Esto es la lengua Esto es La Lengua Auspiciado por Cambista La casa de cambio digital Que está a tu lado En cada cambio Samsung Pinturas Color El poder del cambio El poder del cambio El poder del cambio Gracias por ver el video.